No salgo de mi asombro, cuando te veo llegar, no tienes ni puta idea, si es que vienes donde vas, donde vas a la mar, donde vas, con esa empanada, que llevas encima, y donde es la verdad, piénsete a decir, donde vas a la mar, donde vas, donde vas a la mar, donde vas, con esa empanada, y donde vas, donde vas a la mar, donde vas, y donde vas, donde vas, divina. Es noche cerrada, siempre en tu cabeza, mucha osturidad, una mierda estrella, no te que no hay nada, siempre en tu cabeza, mucha osturidad, una mierda estrella, en tu cabeza, mucha osturidad, una mierda estrella, pero aunte a tu cabeza, mucha osturidad, una mierda Pero a pesar de todo, nada te van burrindo, caídos de una ciudad, no pueden discutir, donde vas a la mar, donde vas, es mejor que no hables, que ya no digas nada, la boca nunca entra, en una boca cerrada. Donde vas a la mar, donde vas, donde vas, donde vas, que ya no digas nada, la boca cerrada. Donde vas, que ya no digas nada, la boca cerrada. Donde vas, que ya no digas nada. 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 ¡Gracias!